Bueno gente novedades para el video, se acaba de habilitar lo que es la recarga de katana que estará disponible desde el 12 hasta el 14 de febrero Pues por un diamante te darán lo que es un zafiro y por 500 te darán lo que es la katana temporada de amor Pues así se ve con tu personaje de color rosa, ok, interesante Y ahora tenemos el otro evento que es tiendan de dinbel, donde podrás adquirir skins exclusivos, ok, le damos girar Y esperamos una buena suerte por favor, 66%, un asco Bueno acá tenemos a este dragoncito de color rosa, que básicamente es por la temporada de San Valentín, ok, interesante Tenemos más skins, tenemos emotes, entre otras cosas A ver que dice acá, compra para desbloquear el nivel más alto de la tienda Ah interesante, o sea que primero tengo que comprar a ese dragon, después lo que es a la pared de luz Y por último tengo que comprar lo que es el premio mayor Ok, en el nivel 1 tenemos todos estos artefactos o skins En el nivel 2 se actualiza y tenemos otro skin Y en el nivel 3 tenemos cosas más exclusivas que ustedes pueden conseguir Pero antes que nada desbloqueando, o sea gastando diamantes Interesante, y como premio mayor sería el paquete de bestia enamorada Y así es más o menos como se ve el personaje Y ha vestido con ese skin Está en algo gente, está en algo Pues eso son todas las novedades del día de hoy Espero que lo saquen provecho y nos vemos hasta la próxima A la morza ¡Suscríbete!